ah hola amigos muy buenas noches buenas noches pues son las siete y media de la noche y aquí vamos entrando a santa anna sonora saludos para toda la banda de aquí de santa anna a todos los pataches a todos los compas a todos los fans vamos a ver si vamos a parar vamos a poder parar aquí en el opso para pasar el cajero amigos y luego dejar pendientes un segundo mientras voy al cajero vamos a ver qué pez con la Ramona hay veces que uno no puede buscar lugar para estacionarse ya que aquí en el opso hay un cajero de santander así que vamos a ponernos la chamarra regreso no se aburren, no se aburren, no se aburren para prender la luz, para ver la chamarra, vente chamarrita porque está haciendo frío hoy afuera me cuido en el camión chicos y yo regreso en la ping pong papas ya está todo, el cubrebocas es pues les Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video